Estamos en esta transmisión especial de El Despertar de la Patria, 7 años de revolución ciudadana en el Centro de Arte Contemporáneo Antiguo Hospital Militar. Están unidos a esta transmisión en vivo 6 canales a nivel nacional y 48 canales a nivel regional en todo el país y adicionalmente contamos con transmisión internacional por Telesur, Venezolana de Televisión, Bolivia Televisión, Canal 6 de Nicaragua, Televisión Cubana. En este diálogo con el señor presidente Rafael Correa va a estar Emir Zader, periodista, brasilero de gran recorrido, quien fue secretario ejecutivo de Claxo y actualmente es comentarista internacional de TV Brasil, medio público de cobertura nacional. Tenemos también la participación de Alderman Moreno, periodista colombiano, editor de la revista Dinero, realizador del libro Moneda Sana, 7 capítulos claves en la historia moderna del Banco de la República. Recibió junto a periodistas de la revista Dinero el premio Simón Bolívar en la categoría de investigación en prensa 2013 por informar sobre las presuntas irregularidades de la empresa Interbolsa. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Emir, Aldemar. Bienvenidos a esta que también es su patria. Un abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianos que nos siguen desde el país y alrededor del mundo y un abrazo al pueblo venezolano, boliviano, nicaragüense, cubano y latinoamericano que nos siguen por los diferentes medios internacionales. Bueno, vamos a presentar ahora un breve resumen de lo que era Ecuador antes de esos siete años, la herencia maldita que ha recibido el presidente Rafael Correa. Este país estaba devastado por el neoliberalismo. Nosotros habíamos tenido un proceso enorme de ingobernabilidad. Es decir, era un estado caduco, un estado inmóvil, un estado realmente que no había vivido ni siquiera un renacimiento, era un estado medieval. En el momento de la crisis bancaria se debió que estaba hecho para mantener el poder de pequeños grupos en el país mientras la gran mayoría era, pero absolutamente, excluida de educación, de salud, de los derechos mínimos. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que generamos. Ya tenemos patria. Vamos a alcanzar juntos la verdadera libertad. Nadie puede parar lo que viene pasando Con seis años de revolución avanzando Las mujeres, los niños, los hombres, mi hermano Los migrantes, los pueblos, todos apoyando Revolución hasta siempre La ciudadanía presente Revolución hasta siempre La gente, la gente, la gente, la gente La ciudadanía presente Presidente Correa, a lo mejor algunos ya se han olvidado, otros eran muy chicos. ¿Cómo era vivir en ese Ecuador? Bueno, hay cosas que no se olviden y todavía se sufren, ¿no? El país fue destrozado por una grave crisis. Nunca hemos sido un dechado de virtudes sociales, económicas, de justicia social, de equidad, de democracia incluso, ¿no? Aquí la democracia se utilizaba conveniencia. Pero lo que ocurrió en la larga y triste noche en el liberal realmente fue criminal. Eso nos llevó a la peor crisis de la historia del país. Año 1999, 16 bancos quebraron. Ecuador no era un país donde la gente buscaba migrar, al menos masivamente, pero en 3, 4 años se calcula que salieron cerca de 2 millones de ecuatorianos. Las cifras no revelan la tragedia humana que eso significó, no reflejan adecuadamente aquello. Eso significó que en cantones como Chimbo, provincia de Chimborazo, en Chunchi, tengamos más de la mitad de los niños creciendo sin sus padres. Empezó el suicidio infantil desconocido en nuestro país. Chicos de 12, 13 años que se nos suicidaban porque su papá y mamá estaban en España, en Italia. Y todavía tenemos centenas de miles, centenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo del extranjero. Madres que perdieron la vida de sus hijos, su adolescencia, su niñez, porque 12, 13 años, 14 años sin haber podido regresar a la patria. Era un país desesperanzado, descorazonado, desinstitucionalizado. Era el sálvese quien pueda. Las Fuerzas Armadas buscaban el abandono que sufrían del gobierno central. Tenían sus empresas, buscaban la autogestión, dedicándose a otras cosas que no era a la defensa nacional. Los municipios se privatizaban la seguridad, hacían lo que no tenían que hacer, dar educación, salud, que le corresponde al gobierno central. Y el gobierno central se ponía a faltar calles. Todo en función de la coyuntura, del oportunismo, la educación pública, destrozada. Entonces, realmente, encontramos un país en ruinas, entre comillas, con grandes contradicciones también. Los que nos quebraban en el 99 fueron los bancos. En dos años los bancos estaban rompiendo ya récord de nuevo en utilidad. Aquí había cosas que no escandalizaban. Tasa de interés en dólares de 20, 22%, porque se te aumentaba a 5 dólares. ¿Sabes cuánto era el salario básico cuando llega a tu enfermedad? Pero nadie ha negado que un tipo de cambio fijo extremo, como la dolarización, controla la inflación. Pero nada más. Para, en cambio, lograr crecimiento es un lastre, ¿no? Una moneda, un tipo de cambio fijo extremo, una moneda rígida. O sea, incluso, es una gran vulnerabilidad para el país no tener moneda nacional e importar la política monetaria. Si coinciden nuestras necesidades con las de Estados Unidos, coincide la política monetaria. Si no, puede agravar los problemas cíclicos de la economía ecuatoriana. Pero sí encontramos un país saqueado, ¿no? Por ejemplo, a nivel de petróleo. De cada 100 barriles se nos van a 80 a las transnacionales. Un país hipotecado para servir una deuda externa en gran parte ilegítima. Y la deuda social no importaba. Entonces era un país realmente con las prioridades totalmente alteradas. En función de las relaciones de poder que existían en ese momento. Y lo que mandaban era el capital financiero, el poder mediático, burocracias internacionales, países hegemónicos. Ahora manda el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué decidió mantener la dolarización y seguir con ese esquema? Digámoslo, no impuesto, pero si ha adoptado. Porque en economía hay cosas que son muy fáciles de hacer, un subsidio. Y tremendamente difíciles de deshacer. Los costos de salir de la dolarización, yo jamás hubiera adoptado la dolarización. Si fue tan buena idea la dolarización, ¿por qué Colombia no dolariza? Porque la moneda es un instrumento fundamental de política económica, de coordinación social, un símbolo de soberanía. Miren lo que está pasando en la Unión Europea. Uno de los problemas es que no tienen monedas nacionales, sino una moneda común. Nosotros tenemos una moneda extranjera. Pero los costos de una salida de la dolarización serían catastróficos. Es como que si usted tiene, alquiló un departamento y resultó que no había agua caliente, fallaba la calefacción, etcétera, pero cambiarse nuevamente es demasiado costoso y prefiere aguantar esos males. Pero si hubiera sabido al inicio cómo era ese departamento, jamás lo hubiera elegido. Uno lee y después no puede imaginarse cómo ese país podía sobrevivir con siete presidentes en diez años. ¿Cómo era posible? ¿Qué continuidad de política? Buena pregunta. Mire, nosotros trabajamos muchísimo. Y créanme que trabajamos bien. Y somos eficientes. Y así no nos alcanzamos. Yo no me imagino, o sea, es difícil imaginarse cómo sobreviva el país con el caos institucional, la inestabilidad política, usted bien lo ha dicho, en diez años siete presidentes, menos de 18 meses por presidente. ¿Cómo se podía gobernar el país de esa manera? Duplicidad de funciones, anarquía, un presupuesto en base al más sapo, al que más influencias tenía, no en base a la planificación nacional. O sea, no había plan nacional de desarrollo. O sea, el país subsistía porque Dios es grande, seguramente Dios es ecuatoriano. Otro tema importante que lo he percibido durante este periplo que hemos hecho por Ecuador y que vamos a continuar mañana rumbo a Guayaquil. Primero, la imagen de los ecuatorianos acerca de sí mismos, es un énfasis que usted ha hecho y que lo hace públicamente y lo acaba de hacer en esta presentación. Y dos, la imagen de Ecuador en el exterior. Usted, en medio de situaciones muy polémicas, pero le ha dado estatus al Ecuador y la interlocución con ustedes no es ya una interlocución de quien domina contra un dominado. En ese momento, ¿cómo eran? La imagen de los ecuatorianos acerca de sí mismos y dos, la imagen de los ecuatorianos en el exterior. Bueno, la imagen de los ecuatorianos era de una terrible inferioridad, si usted quiere, de un tercer mundismo, que las buenas carreteras solo eran para el resto. Ahora la región admira las buenas carreteras del Ecuador. En eso ayudaba mucho un poder mediático, que es una estrategia para mí deliberada, en muchos casos, puede ser también parte inconsciente, pero en algunos casos deliberada. Porque cuando usted es bombardeado todos los días con que es perezoso, corrupto, inútil, lo inmovilizan. Y el país estaba inmovilizado. O sea, ya no había nada que hacer. Era un destino, un determinismo ineludible. Era un destino irremediable. Que tenía que ser así el país. Los peores servicios básicos, la peor infraestructura, corrupción, mediocridad política, mala educación, etc. Entonces, ese para mí es el cambio más importante. Los ecuatorianos, lo que era imposible, se ha demostrado que es posible. Y los ecuatorianos con qué orgullo hablan de su país, de su gobierno. Vea el último latimbarómetro. Este informe que me parece es una fundación chilena y de derecha. Ya nos pueden ocultar. Después de Venezuela, el segundo país con más confianza en democracia se llama Ecuador. Es el país donde la gente más confía en la labor del Estado, en la redistribución que está haciendo ese Estado. Entonces, confía en las instituciones, en sus gobernantes, etc. Entonces, ha habido un cambio fundamental ahí. Y eso, el éxito de este proceso, que algunos tratan siempre de legitimar, porque es peligroso que algo que cuestiona el sistema, el sistema imperante, tenga éxito. Entonces, cuando ya no pueden negar lo tangible, las carreteras, las hidroeléctricas, los puertos, aeropuertos, Unidad del Milenio, los hospitales, tienen que irse a lo intangible. Uy, Correa, no se va a dominar por la prensa. Entonces, atenta a la libertad de expresión, Correa es prepotente, Correa es autoritario, etc. O sea, ya se tienen que ir a las cosas que nadie puede verificar, ¿no? Y que en base a la repetición, uno y otro de los medios de comunicación, la tratan de convertir en verdad. Pero, ¿cuál es la realidad? Que el modelo ecuatoriano y el proceso ecuatoriano, incluso está siendo estudiado en universidades europeas, universidades norteamericanas. Tenemos los mejores indicadores económicos de América Latina. Y por eso, ya este proceso se está conociendo a nivel mundial como el milagro ecuatoriano. Yo no creo en milagros económicos. Soy creyente, creo en otras clases de milagros. Pero no en milagros económicos. Ha sido la voluntad de un pueblo de tomar el destino en sus manos y acertar las decisiones políticas, sociales y económicas. ¿Cómo era la relación de Ecuador con otros países y con el mundo en general? Hoy usted tiene una relación multifacética, muchos organismos, países, etc. ¿Cómo era? Solo se veía hacia el norte, mire. Cuando llegamos, dijimos, veamos hacia los costados. Empezamos a ver al Gran Brasil. Empezamos a ver hacia China. Solo dije que era ministro de Economía. Es decir, éramos complementarios. ¿Cuál es el talón de quiles de China? Hidrocarburos, energía. Nosotros somos productores, exportadores de hidrocarburos. ¿Cuál es nuestro déficit? ¿Qué es lo que necesita un país en transición hacia el desarrollo? Financiamiento. Tenemos muchos proyectos altamente rentables, pero no tenemos el financiamiento para ellos. Entonces, llegamos a acercamientos con China y nos están financiando muchísimos proyectos y nosotros estamos mandando crudos. Entonces, empezamos a ver ya no esas relaciones de sometimiento solo hacia el país del norte, Estados Unidos, sino a establecer relaciones bilaterales de mutuo respeto en un cuadro de absoluta consideración a la soberanía de cada país con diferentes países del mundo. Entonces, le he dado el caso chino, le he dado el caso brasileño, que también le están financiando muchos proyectos. Hay muchas empresas brasileñas trabajando en Ecuador. En Ecuador, hemos ido a Rusia, acaba de visitar al vicepresidente de India. Entonces, es como que si el país se liberó de esos atavismos, ¿no? Que solo podíamos tener relaciones con Estados Unidos y en condición de dependencia. Es decir, un neocolonialismo. Básicamente, aceptar irreflexiblemente y pasivamente todos los que nos imponían desde el norte. Ahora, el ecuatoriano se siente independiente, se siente dueño de su destino, que no tiene que estar condicionado por nada, que puede tomar sus propias decisiones. Y hemos tenido, hemos establecido relaciones con muchos países alrededor del mundo. Países con los que antes no había el más mínimo contacto. Un capítulo aparte es el capítulo colombiano, las relaciones con Colombia, que obviamente me interesa mucho recordar. Porque en los últimos siete años, pues, ha habido unos ciclos interesantes. ¿Cómo las encontró cuando las recibió? Bueno, después vino el último año. Bueno, las relaciones con Colombia siempre han sido las mejores. El país con el cual hemos gozado de mejores relaciones diplomáticas. Ustedes saben los conflictos que tuvimos durante varios decenios con Perú. Lastimosamente con Colombia tenemos una frontera muy caliente. no por la relación entre países, sino por los grupos irregulares que actúan en esa frontera y hay ausencia del Estado colombiano. Ha mejorado mucho con el presidente Santos, pero todavía sigue habiendo gran déficit. Con todo respeto. O sea, Colombia, el Estado colombiano no controla algunas partes de su territorio. El Estado ecuatoriano controla hasta el último centímetro de su territorio. Pero lastimosamente esas relaciones fraternales de siglos, el país con el que mejor, históricamente, mejores relaciones hemos tenido, eso se echó al traste, ¿no?, con ese bombardeo de angostura el primero de marzo del 2008, que fue una total deslealtad y traición del gobierno del presidente Uribe. Y luego me llamó esa mañana para mentir y decir que había sido una persecución en caliente, que todavía había una patrulla colombiana atrapada. Yo he desesperado buscando helicópteros para tratar de llevar a la patrulla colombiana y no teníamos ni helicópteros, cuando llegué al gobierno había un helicóptero que volaba. Luego, cuando se descubrió la verdad, que todo había sido un ataque premeditado y que nos había engañado, tres veces pidió disculpas al presidente Correa y al pueblo ecuatoriano para luego decir que yo soy cómplice de la FARC y justificar lo injustificable. Entonces, realmente no merecía el país aquello. Nosotros somos víctimas también del conflicto colombiano, somos los que más deseamos la paz y somos nacionalistas. Jamás vamos a permitir, miren lo que pasó con la base de Manta, jamás vamos a permitir que un grupo regular o irregular extranjero pise el suelo patrio. Perfecto. ¿El tema está superado o las relaciones están...? Con el presidente Santos, por supuesto, ¿no? Le puedo decir que incluso las relaciones están mejor que antes del ataque a Angostura. Y las noticias que se conocieron en semanas recientes sobre la participación de la CIA en los operativos... Puede ser un secreto a voces, que nos dice también en quién podemos confiar y en quién no. O sea, la colaboración de Ecuador en la lucha contra el grupo regular ha sido permanente. Nosotros también tenemos muertos, nuestros militares, nuestros campesinos. Pero ahí fue un objetivo político. Cuando tenés como trofeo de guerra la cabeza de Raúl Reyes, y cuando supieron que había esa infiltración de ese campamento en territorio ecuatoriano, no dieron nada sino que bombardearon. Y eso justificaron, por tener infiltrado ese campamento, que somos cómplices de la FARC. Esa era la prueba de que éramos cómplices de la FARC. Entonces no hay mayor cómplice de la FARC que Uribe, porque cuántos campamentos de la FARC tiene y tuvo en el territorio colombiano. Es un argumento que se cae por sí mismo. La verdad histórica es que Ecuador es víctima del conflicto colombiano, que siempre hemos buscado defender nuestras fronteras, impedir cualquier incursión de grupos regulares o regulares extranjeros, pero que ni siquiera tenemos helicópteros, no tenemos radares. O sea, nuestras Fuerzas Armadas actuaban con equipamiento realmente insuficiente, rudimentario, y sin embargo hacían un gran control. Pero cuando se detectó ese campamento con ayuda de la CIA, prefirieron pedir perdón a pedir permiso y tener como trofeo de guerra político en la cabeza de Rol Reyes antes que respetar a un país hermano. Hoy capítulo superado. Sí, con el presidente Santos. Bueno, vamos a ver ahora algunas escenas de las transformaciones que el pueblo ecuatoriano, bajo la dirección de su gobierno, ha implementado en esos siete años. Nuestros niños ahora estudian en escuelas del milenio, estudian en mejores universidades, tienen mejor servicio de salud, hay medicinas, la salud es gratuita cada vez que recorremos las carreteras de nuestro país. Es decir, todos esos recursos nos hemos logrado convertir en un proceso de desarrollo de bienestar. El contenido principal es que el Estado sea eficiente y el Estado sirva a los ciudadanos. O sea, que haya una excelente oficina de registro civil, que haya una excelente atención a la educación, excelente atención a la salud. El buen vivir es un concepto que tiene que ver con temas de calidad de vida, con temas de satisfacción espiritual, con temas de sentido de pertenencia a un proyecto nacional. Ya tenemos patria, estamos construyendo el sueño ecuatoriano, un sueño forjado con alegría, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Y esta revolución no puede tener marcha atrás, compatriotas. La verdadera libertad. La lucha es el continente que sigue brillando, Ecuador y su gente al mundo asombrando, Somos cientos de miles, Bolívar y Alfaro, un pueblo soberano que sigue luchando. Revolución hasta siempre, la ciudad, la mía presente, revolución hasta siempre, Se siente la revolución desde que todo empezó, lo nuevo llegó y un país nuevo nació, luchando contra corrupción, discriminación, igualdad de condición, libertad de expresión, por fin podemos ver un cambio real en la educación, un nuevo sol, libertad, yo. Hoy la salud es para todos, chicos blancos, negros, pobres, cholos, buscando el modo. Presidente, son siete años, 2007, 2014, ya hay una historia de la revolución ciudadana. ¿Cómo usted dividió las etapas que el proceso pasó hasta ahora? Bueno, la primera etapa fue recuperar la esperanza, ¿no? La gente había vivido desengaño en desengaño. Se votaba por un presidente que ofrecía de todo durante cambiaña, hacía todo lo contrario cuando llegaba al poder. Eso era romper la democracia. Se decía que el país era ingobernable, que los ecuatorianos éramos ingobernables. Se ha mostrado que es perfectamente gobernable cuando tiene un gobierno que se parece a su gente, trabajador, honesto, patriota, y cuando se cumple lo que se ofrece, porque hasta nuestros más acérrimos opositores tienen que reconocer que estamos haciendo exactamente lo que propusimos al pueblo ecuatoriano y lo que este pueblo ordenó en las urnas. Entonces, lo primero fue recuperar esa confianza. Por eso incluso tuvimos que empezar a hacer carreteras, esa obra pública, hasta un poco sin estudios, porque yo no podía seguir al pueblo ecuatoriano esperense dos añitos hasta que tengamos los estudios de las carreteras. Por eso cometimos algunos errores. Y es chistoso, ¿no? Porque de repente era, a ver, lo que se puede hacer, empecemos a hacer, y salían los libros, que toda una planificación para extraer recursos a la Amazonía, el imaginario, las obsesiones de cierta supuesta izquierda, sobre todo, ¿no? Que no tiene nada más que hacer que empezar a construir esa fantasía, ¿no? Entonces, en lo posible, llegar con servicios, obra pública, renegociamos de lo externo, pero sobre todo también, entonces, esos como ejemplos concretos de que éramos diferentes, ¿no? De que era un gobierno diferente, que realmente quería cambiar las cosas. Y luego, y así, acabar formalmente, institucionalmente, con la larga triste noche neoliberal. Y eso fue la asamblea constituyente y la nueva constitución. Fue el centro de nuestra propuesta de campaña del 2006. Los asesores decían, la gente no entiende esto, entiende el bolsillo, el hospital. Le hablamos a la gente de recuperar patria, de tener de nuevo patria. Esa era una frase, parafraseando al gran Benjamín Carrión, un gran ecuatoriano fundador de la Casa de la Cultura, Lojano. Le propusimos una asamblea constituyente y el pueblo le entendió. Nos boicoteó la asamblea. Nosotros no presentamos, en ese momento eran Congreso Nacional, no presentamos candidatos al Congreso para no legitimar esa cloaca, que era el Congreso, ¿no? El reparto, donde se realizaban los repartos más impúdicos por parte de la partidocracia, como llamamos a los viejos partidos políticos. Nos boicotearon, nos querían dar paso a la consulta popular, pese a que eso fue lo que ordenó el pueblo en las urnas. Logramos que el Consejo Nacional Electoral, por el patriotismo de algunos de sus miembros, ordene esa consulta popular. Fuimos a la consulta popular, el pueblo dijo, sí, vamos a esa asamblea constituyente, ganamos las elecciones para asambleistas constituyentes e hicimos la nueva constitución, la del socialismo del buen vivir, con lo cual se enterró, al menos en términos formales, la larga y triste noche neoliberal y la constitución neoliberal que habían hecho 10 años antes un cuartel militar, los patriarcas de la partidocracia. Entonces, la primera etapa fue recuperar la esperanza, cumplir lo que habíamos ofrecido y esa transformación institucional, la nueva constitución. Luego, pues, pagar esa deuda social, renegociamos deuda externa, renegociamos contratos petroleros, recuperar la educación pública, recuperar la salud pública, el sistema de justicia por medio de una consulta popular también, consultándole al soberano, porque realmente era una decadencia total nuestro sistema de justicia, eso impedía garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano, porque delincuente que era atrapado, delincuente que era liberado, ganamos esa consulta, se está transformando la justicia en forma impresionante. Y en este último periodo, hemos logrado recuperar esa confianza del pueblo ecuatoriano, recuperar esa confianza en los dirigentes, en su gobierno, en la democracia. Hemos ampliado muchísimo los servicios sociales, pero tenemos muy claro que en esto se puede sostener una buena base productiva. Así que, en la nueva campaña, en el 2013, le ofrecimos al pueblo ecuatoriano la diversificación de la matriz productiva, hacer cosas nuevas y mejores. Y ese será el empeño en este último periodo. Estamos avanzando, pero falta mucho por hacer. Yo creo que esta pregunta ya se la hizo, según han contado, en el último gabinete ministerial binacional, se la hizo el propio presidente de la República. Y es, señor presidente Correa, ¿cómo hizo para construir esas vías? Yo ya las he recorrido y realmente es sorprendente. Lo digo porque en Colombia realmente es un tema histórico, la incapacidad de construir vías. ¿Cómo hizo? ¿Qué obstáculos tuvo que superar para lograr las carreteras que hoy tiene? Mire, Woody Allen dice, no conozco la fórmula del éxito, pero la fórmula del fracaso es querer contentar a todo el mundo. Entonces, cuando usted, para que lo crean el insigne demócrata, va a estar esperado que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo no va a hacer absolutamente nada. Y por eso, algunas veces, uno pasa como autoritario, dictador, y lo que se tiene es liderazgo, determinación. Entonces, con determinación y un gran equipo de trabajo. Y se encaren algunos errores que por ahí tal vez ha caído Colombia, por una malentendida democracia, que se cree que es unanimidad, que todo el mundo esté de acuerdo. Es imposible, se pierde la gobernabilidad, ¿no? Que de repente, por proteger un tótem, entonces, que 100.000 ciudadanos se perjudiquen sin una adecuada carretera. O sea, las prioridades deben ser muy claras y hay que tomar decisiones. El presidente Santos la sabe tomar, por supuesto, pero tal vez la institucionalidad colombiana es un poquito diferente a la ecuatoriana. Nosotros, con la constitución de Montecristi, evitamos tal vez algunos errores que tiene la institucionalidad colombiana. Entonces, con esa mejor institucionalidad, tal vez, para la gobernabilidad, con ese gran equipo de trabajo y con decisión, pues, hemos logrado hacer lo que hemos hecho. ¿La institucionalidad para construir vidas de infraestructura hoy cómo es, digamos, para quienes... Nosotros teníamos una ley de contratación que era terrible, pero hicimos una nueva ley de contratación pública. Entonces, trabajamos muy arduamente, no tenemos mayoría en la asamblea, pero con persuasión, con socialización, etcétera, se logró pasar esa ley. En la propia constitución ya habían las bases para poder hacer obra pública y una... de manera más ejecutiva y una mejor gobernabilidad. Por ejemplo, y eso es lo que acusan de hiperpresidencialismo, el presidente estaba sometido a la asamblea, porque si se portaba mal y no tenía mayoría en la asamblea, la asamblea lo votaba, lo destituía. En la constitución está que perfecto, la asamblea, como se llama ahora el Congreso, puede destituir al presidente, pero se disuelve también la asamblea. Y vamos a elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Se acabó, pues. Se les acabó la fiesta. Entonces, todas esas normas han logrado una mayor gobernabilidad en el país. En la asamblea constituyente usted se plantea el tema de la refundación del Estado. ¿En qué consiste ese proceso de reorganización tan radical? Bueno, este es uno de los objetivos fundamentales. Yo te diría que el principal objetivo de la revolución ciudadana es el cambio en las relaciones de poder. El problema está, el problema de bases políticos, no técnicos. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ha tenido el poder en Colombia, Ecuador, en Latinoamérica, en nuestras sociedades? Y siempre lo han tenido unas pequeñas élites que han excluido a las grandes mayorías de los beneficios del progreso. Latinoamérica tenía todo para ser la región más próspera del mundo. Teníamos más recursos naturales que América del Norte. Teníamos civilización cuando América del Norte tenía civilizaciones, aquí cuando América del Norte tenía tribus nómadas y pasó lo contrario. Y las respuestas son complejas y múltiples, pero claramente parte de esa respuesta es la clase de élite. Lo dice algo. Y con recursos específicos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ha logrado financiar ese salto en inversión pública tan importante que se ha dado? Además, con mucho orgullo te puedo decir que somos el país que hace varios años y de lejos con mayor inversión pública en proporción a su Producto Interno Bruto. Los amargados de siempre, pero hay un expresidente que lo resucita en cada una de estas épocas, un cadere político, dice que lo que pasa es que somos suertudos, altos precios del petróleo. En el año 2009 cayeron los precios del petróleo, nos cayeron a 26 dólares. América Latina creció 2%, el Ecuador creció 1% y sin tener moneda nacional. Eso se puede medir. Hay modelos econométricos donde se puede controlar la variable de precios del petróleo y ver si son otras variables las que han incidido en el crecimiento. Nosotros somos muy técnicos en eso, en los buenos resultados económicos, en los buenos resultados sociales. Y claramente los resultados nos demuestran que son buenas políticas económicas, buenas políticas públicas. No los altos precios del petróleo que en este momento no te justifican ni la quinta parte de la inversión. Que además los gobiernos locales reciben proporcionalmente pues ingresos petroleros. Entonces, si solo es eso el factor, la explicación de todo lo que estamos haciendo porque no se hace lo mismo a nivel local. Realmente es porque la eficiencia ha mejorado mucho, porque tenemos una adecuada planificación, porque somos muy pragmáticos, estandarización de hospitales, de subcentros, no hay que cada subcentro es diferente al otro, porque tenemos un gran equipo de trabajo. Pero también, por ejemplo, porque se acabó la corrupción, se acabó la evasión de impuestos. Recaudos tributarios. Hemos triplicado la recaudación de impuestos. Y no aumentando impuestos, como dirán ciertos opositores. Yo te puedo mostrar que hemos reducido muchos impuestos, impuestos a telecomunicaciones, impuestos a las planillas eléctricas, etc. Es por mejor recaudación, por haber bajado, reducido drásticamente la evasión, porque los grupos evasores saben que con nosotros, como no tienen contacto, no tenemos compromiso, como no nos han financiado campañas, etc., con nosotros no se juega. Y se ha triplicado la recaudación tributaria. Empresas que estaban quebradas. La corrupción es tan grande en este país, prohibido olvidar el pueblo ecuatoriano y Latinoamérica. El negocio más rentable del mundo se llama telecomunicaciones. Aquí la telefónica de la costa, que se llamaba Pacificetel, estaba quebrada. Ahora las empresas públicas generan excedentes. Renegociamos los contratos petroleros. De cada 100 barriles se nos quedan 80. Ahora es al revés. De cada 100 barriles quedan 80 para el pueblo ecuatoriano. De otra manera, con los anteriores contratos no hubiéramos gozado, no nos hubiéramos beneficiado los altos precios del petróleo, porque todos se llevaban las transnacionales. Ahora queda para el pueblo ecuatoriano. Entonces esto ha dado importantes excedentes, además de una adecuada política de financiamiento. Porque irán también en los opositores, Correa está dejando hipotecado el país. La deuda externa y la deuda pública está creciendo. Nuestro coeficiente de deuda PIB es 23%, es lo más bajo de América Latina y más bajo de la historia del país. Y deuda externa es 12, 13%. Entonces por todos lados ustedes ven muy sana la política pública, la política fiscal. Es generación de ingresos, recaudación tributaria, excedentes de empresas públicas, ingresos petroleros, gracias sobre todo a la renegociación del petróleo y hasta el último centavo con absoluta pulcritud y con gran eficiencia va para servicio del pueblo ecuatoriano. Ahí está la explicación de por qué podemos tener esa inmensa obra pública y el mayor coeficiente de inversión pública PIB de toda América Latina. Revolución ciudadana, ¿de dónde vino esa categoría? Ciudadano es el sujeto de derechos, ¿no? Eso vino de un movimiento político que se heredió previo a 2007. ¿De dónde es bien esa categoría y por qué ella define el proceso? Porque nuestro proceso fue una reacción ciudadana ante tanta decadencia, ante tanto entreguismo, ante tanta traición. Insisto, votábamos por un proyecto político y se hacía totalmente lo contrario. En el 2003 llega Lucio Gutiérrez con apoyo de los indígenas, a la izquierda, un discurso nacionalista. Llega al poder a inclinarse ante los Estados Unidos y el centro de su política económica contrató libre de comercio que jamás propuso en campaña. Eso es romper la democracia, por favor. Eso es traicionar al mandante que es el pueblo ecuatoriano. Entonces, fue una reacción ciudadana ante tanta decadencia. ¿Y por qué revolución? No por violencia, hay revoluciones pacíficas. ¿Qué revolución? El cambio radical, profundo y rápido. En este caso de las estructuras vigentes, de la noche neoliberal, pero en general de estructuras que perseguieron con mucho el neoliberalismo, estructuras injustas, excluyentes en nuestro país. Entonces, por eso, revolución ciudadana, porque fue una reacción espontánea prácticamente de la ciudadanía. Yo fui producto del hartazgo de la ciudadanía ante tanta corruptela política, ante tanta entreguismo como ya manifesté y eso fue uno de los problemas. Llegamos al gobierno a diferencia de proceso boliviano, proceso venezolano, argentino. Fue un gobierno sin movimiento. Ahora hemos consolidado el movimiento político que respalda a ese gobierno. Pero fue una reacción ciudadana. ¿Y por qué revolución? Porque el país no tenía tiempo que perder. Había que hacer cambios radicales, profundos y rápidos y eso es revolución. Dos de los baluartes de la revolución ciudadana son educación y salud. Ahí las cifras están para demostrarlo en educación e inversión triplicada, 3.290 millones de dólares en salud, 9.000 millones de dólares. ¿Qué hay para mostrar derivado de esas cifras y de ese incremento en la inversión? Hemos pulverizado los niveles de inversiones anteriores, pero créanme, o sea, donde más bajo se ha hecho es que se ha triplicado con respecto a los gobiernos anteriores de la inversión. Sumados todos. En ciertos rubros, incluso sumados todos. En el periodo de gobierno nuestro hemos quintuplicado lo que hicieron los tres o cuatro gobiernos anteriores en educación, salud, etc. ¿En qué se refleja esto? En muchos aspectos, por ejemplo, en educación, en la unidad del milenio, ustedes han visto en el reportaje, claro, que falta mucho por hacer, calculamos que hay que hacer 900 unidades nuevas, hemos hecho 60, o estamos haciendo, perdón, 60, sí, ya están planificadas 200 más. En la parte de salud, los hospitales, pues el sistema de salud estaba destrozado, hoy tenemos hospitales repotenciados, no había un tomógrafo en los hospitales públicos, hoy cada provincia tiene al menos un tomógrafo, estamos hablando de 24 provincias del país, tomógrafos públicos. Usted sabe la transferencia para los pobres, ¿qué significa eso? Una tomografía, ¿cuánto cuesta? 200, 300 dólares, o se tenía esa plata o se moría el pobre, ahora no tiene que gastar esa plata, entonces, esto es lo que, los servicios de salud gratuitos, ha tenido mucho impacto en la reducción de la pobreza, entonces, todo eso se verifica, esa importante inversión en educación, salud, básicamente infraestructura, porque ya personal es gasto corriente que también ha incrementado muchísimo en cuanto a educación y en cuanto a salud. Hay un tema central en educación que es pertinencia y calidad, ese es un tema que en Colombia, porque en Colombia las coberturas también se han aumentado, pero siempre hay unas críticas a los temas de calidad, ¿qué se ha hecho para mejorar pertinencia a la educación que forma parte del futuro de la revolución? Se han hecho cosas que parecían imposibles y que otros países no lo han logrado, evaluar profesores, son impensables en esos siete años, no había gobierno que pudiera hacer eso, cuando lo hicimos hace tres años, cuatro años, que huelga, que paro, la supuesta extrema izquierda, porque es el partido más conservador la de esa supuesta extrema izquierda, siempre está contra todo, contra cualquier cambio, y queremos hasta las últimas consecuencias, ahora cada año se nos evalúan decenas de miles de profesores y ya ni siquiera es noticia, entonces se evalúa, se evalúan colegios, se evalúan sistemas, ahora hay examen de ingreso para las universidades o examen estandarizados, vemos los bachilleros de tal colegio, las deficiencias que tiene, etcétera, entonces se está teniendo mucho cuidado también a calidad en formar mejores docentes, ya este año empieza a funcionar la nueva universidad docente, la UNAE, Universidad Nacional de Educación en la provincia de Cañar, entonces se reformó el currículo, se unificó el bachillerato, porque era una barbaridad pedagógica eso que a los 15 años un chico tenía que decidir si era físico, matemático, químico, biólogo, social, a los 15 años, cuando no se sabe qué se va a hacer al día siguiente, se tenía que tomar una decisión que podría determinar su vida, porque además se tenía el equivocado criterio que los sociales no tenían que saber contar y los físicos, matemáticos no tenían que saber leer, ahora hay un bachillerato único, entonces se ha también trabajado no sólo en infraestructura, no sólo en equipos, no sólo en material, sino en capacitación docente en concursos, por ejemplo, ahora se hacen concursos abiertos para docentes, hemos abierto un concurso, tenemos como 80 mil inscritos, son miles de plazas, pero no son 80 mil obviamente, entonces hay una mucho mejor selección y también en las mallas curriculares, en el diseño del bachillerato, tenemos por primera vez, somos el único país que tiene un convenio con la Fundación Bachillerato Internacional y cerca de 160 colegios públicos por año, vamos a tener ese bachillerato internacional que ya es una garantía de calidad, entonces hay muchos trabajos para también mejorar la calidad, no se trata sólo de cantidad, no se trata... ¿Qué pasó con el resultante de eso y qué pasó con las universidades privadas? Ese es otro imposible que se volvió posible, logramos aprobar en la Asamblea una nueva ley de educación superior y esto es un mensaje para toda América Latina, ¿no? Hay, o sea, se tiene miedo de hablar estas cosas para que no lo tilden tan antidemocrático y se pervierten conceptos, por ejemplo, la autonomía universitaria, yo vengo de la universidad, todo el mundo está de acuerdo con la autonomía universitaria, pero ¿qué es autonomía universitaria? Que las universidades sean república aparte y demos plata y que no rindan cuentas a nadie, o que el profesor tenga libertad para dictar su cátedra, para evaluar un estudiante, etcétera, es lo segundo y se creía que era lo primero, Ecuador es el país de América Latina y del mundo, ya, solamente Dinamarca en la muestra que tenemos nos gana, nos supera, que más destina en porcentaje de su Producto Interno Bruto para universidades y los resultados eran pésimos y teníamos en lo que éramos campeones mundiales en buscar títulos rebombantes, no teníamos ingenieros en cosmetría, entonces el pueblo ecuatoriano tenía que subsidiar ingenierías en cosmetría, teníamos más de 3.000 títulos, un desorden total, falta de planificación, de pertinencia, o sea, se enseñaban las cosas que no tenían nada que ver con la necesidad del país y la sociedad ecuatoriana tenía que verla de plata y ellos como eran autónomos no tenían que rendir cuentas a nadie, eso se acabó con la nueva ley de educación superior, ahora se evalúan las universidades y en un hecho inédito, más aún en democracia a nivel mundial, cerramos 14 universidades por falta de calidad académica porque también las universidades se creaban por ley pero era una corruptela total, ¿no? muchas veces la promovían los legisladores que habían sacado el título por esas universidades absolutamente informales, falta de calidad, ellos promovían la aprobación de su universidad, ¿no? y entonces legalizaban sus títulos, entonces fue una corruptela total durante los años 90 sobre todo, se crearon, en la noche neoliberal se crearon muchas universidades privadas que eran tan solo mercaderes de títulos universitarios que no serían para nada, peor para el país, se cerraron 14 universidades, hoy cada año se evalúan las universidades ya socialmente aceptado, muy legitimado y por supuesto, si es que se repiten esas malas evaluaciones en alguna universidad, no excluimos que se tengan que cerrar más universidades. ¿Los estudiantes de esas universidades cerradas, qué pasó con ellos? Hubo un plan de contingencia, fueron cerca de 50 mil estudiantes, altamente exitosos, cerca del 98% fueron ubicadas en otras universidades o continuaron en esa misma universidad con intervención del Estado, con ayuda de universidades mejor evaluadas y la mayoría culminaron sus carreras. El otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que profundizáramos un poco más allá del indicador que es en lugar a dudas es muy positivo, es el empleo. Me gustaría un poco desglosarlo más porque sin lugar a dudas es un indicador muy bajo, 5, por debajo del 5, ya estamos cerca del 4, por debajo del 5 y ya cercano al 4, pero quisiera desglosarlo un poco porque claramente también la política pública ha ayudado en ese indicador, digamos, la existencia del bono de desarrollo humano de pronto ha alejado algunas ofertas de trabajo, del mercado, etc. ¿Qué radiografía tiene usted sobre ese gran logro sin lugar a dudas porque en Colombia estamos cerca al 9 y estamos celebrando ¿qué radiografía hace usted sobre lo que está ocurriendo con empleo realmente? Si me verifican las cifras pero estamos cerca del 4 incluso creo que por debajo del 4 en la última medición. Mire, con el fundamentalismo neoliberal se cometían los más grandes absurdos, por ejemplo, el neoliberalismo está contra los subsidios y generó uno de los mayores subsidios para países más desarrollados que el nuestro. ¿Por qué? Porque con el descuido del sector público de servicios básicos de derechos como el acceso a la salud nos migraron cerca de 10.000 profesionales de salud. Un médico nos cuesta 50.000 dólares formarlo. Ahí había enfermeras o dentólogos. Supónse que en promedio han sido 25.000 dólares la formación de cada profesional. Significa que subsidiamos con cerca de 250 millones de dólares ¿a quiénes? A Haití, a países más pobres. No, a España, Italia, Chile. Esa es la torpeza neoliberal por su fundamentalismo. Entonces, ha habido mucho de esto que por ejemplo para por el fundamentalismo no la inversión pública sino todo el sector privado. No tenemos nada contra el sector privado, bienvenido. Pero una adecuada inversión pública atrae inversión privada. O las carreteras que usted ha visto no va a traer inversión turística una buena industria porque tiene vías de comunicación energía hidroeléctricas no atrae inversión privada buenos puertos buenos aeropuertos pero el fundamentalismo decía minimizar el Estado porque el Estado hace todo mal y que venga solo inversión privada. La inversión privada necesita de una buena inversión pública. Entonces, esa buena inversión pública ha reactivado también el sector privado. Los opositores dirán, sin cifras, no, el empleo que se ha generado, se ha generado centenas de miles de puestos de empleo es público. Es falso, imposible. Ha habido gran generación de empleo en el sector privado por esa adecuada inversión pública y es cierto, en estos años el Estado ha tenido un rol protagónico. Ojalá que cada vez sea menos importante ese rol en el sector productivo y que venga a tomar la pota del sector privado. Pero yo no me iba a sentar cruzado de brazos a esperar que venga esa inversión privada cuando había tanto que hacer y se empezó con una adecuada inversión pública en energía, vías de comunicación, infraestructura productiva que ha mejorado la competitividad sistémica y ha generado centenas de miles de puestos de trabajo en el sector privado. Solo para las proporciones, ¿son más o menos 750 mil empleados públicos si no estoy equivocado? Deben ser un poco menos y ahí hay grandes distorsiones, empleados públicos son universidades públicas, municipios, etc. Gobierno Central son unos 400 mil, pero de ahí 340 mil deben ser Fuerzas Armadas, Policía, Educadores y Personal de Salud. O sea, burocracia que está en una oficina atendiendo al Gobierno Central será unas 60 mil, 80 mil personas. ¿Y la masa laboral ecuatoriana es más o menos de cuántas personas? ¿Cuántos están hoy en la fuerza laboral ecuatoriana? La PAA total será unos 5 millones de personas. Sí, claro. Por si acaso, para diciembre del 2013 la tasa de desempleo es 4.15%. Claro. ¿Cómo se ha cambiado, cómo ha cambiado la formación de la opinión pública en esos 7 años? ¿Cómo se ha democratizado la construcción, la formación de la opinión? Este país, como Colombia, como Latinoamérica y gran parte del mundo, yo creo que uno de los grandes desafíos mundiales, era esclava de lo que dijera la prensa. La prensa era la que ponía la agenda política, la que legislaba, juzgaba, absolvía, condenaba, es decir, un estado de opinión, no un estado de derecho. Sigue intentando eso cierta prensa, pero la gente ya la pone en su justa perspectiva y eso es por años de lucha, ¿no? que ha sido muy desgastante, pero necesaria, ¿no? Esa manipulación, desinformación de cierta prensa. Y esto sí se ha logrado, esa regulación adecuada a la prensa, ese control social que debe tener cualquier poder, y más aún un poder tan grande como el poder mediático, sí ha logrado avanzar con la nueva ley de comunicación, que no es una ley de medios solamente, ¿no? también regula la prensa, pero es una ley para lograr una verdadera comunicación de toda la sociedad, estimular la producción nacional artística, canciones, musicales, publicidad, etc. O sea, va mucho más allá que los simples medios de comunicación como se trató de posicionar, pero había un cambio dramático. Este país, o sea, antes, con dos periodicals, dos titulares del diario más leído, se cayó un gobierno. Nos han sacado doscientos y todos juntos y no pasa nada porque la gente nos cree y ha logrado relativizar, entender lo que es cierta prensa. Negocios privados con fines de lucro que proveen un derecho, pero cuando ese derecho entre en conflicto con el fin de lucro o la búsqueda del poder, ¿no? mediático, de abusar de ese poder, por supuesto que van a privilegiar el poder y el lucro que la gente lo ha logrado entender y ya pues relativiza lo que dice cierta prensa. Claro. ¿Cuáles son los vehículos, los mecanismos que usted se imagina ya se concreten, se estén concretando, se hayan concretado y se sigan concretando para que la formación de opinión pública siga su marcha? Ya no, y usted ya no imagina los medios tradicionales con quienes claramente tienen unos enfrentamientos por la manera como usted lo percibe y, pero ahí, se está dando la opinión pública ¿por qué vías? ¿por dónde se está? Mira, yo creo que el problema es la esencia, no es, va más allá de buenos o malos empresarios de la comunicación, que hay malos, muy malos, hay gente bien deshonesta que ha utilizado los medios, aquí, ¿cuál es la práctica? Como en muchos países de Latinoamérica, me están escuchando en latinoamericanos, verán que es historia conocida, periódico de ayer, telenovela repetida, formaban su emporio económico, por ejemplo, Fidel Egan, Banco de Pichincha, Adenas Club, y compraba un canal de televisión, Teleamazonas, para informar, no, para defender el emporio, lo dice ahí, afilan Banco, 200 empresas, y compraban canales de televisión, radio, para informar, no, para defender el negocio, cuando yo era el gobierno, de los 7 canales nacionales de televisión, 5 eran propiedad de la banca, ustedes se imaginan si quería regular en algo la banca, con toda tasa de interés, tenía un alinchamiento mediático en los canales de televisión durante semanas, y así dominaban a los gobiernos, entonces, más allá, de malos o buenos propietarios, malos o buenos empresarios, y malos o buenos periodistas, que los hay, hay de los malos, como hay buenos, es el modelo capitalista de comunicación, negocios privados con fines de lucro provienen de un derecho, y como son negocios privados, creen que ellos tienen la discrecionalidad para decir qué informar, o qué no informar, eso se llama manipulación, eso no es libertad de expresión, eso es libertad de empresa, entonces, pero ya está así, ese es el modelo que prevalece, pero aunque sea democratizar esa propiedad, y estamos buscando que se democraticen, porque además también había, por ejemplo, en el caso de frecuencias, una concentración de frecuencias en determinados grupos, había gran falta de transparencia en el reparto de esa frecuencia, pero yo creo que hay que ir más allá, hay que buscar nuevas formas de propiedad de los medios de comunicación, propiedad pública, donde sean los ciudadanos los que hagan escrutinio, los que controlen ese medio público a través de adecuada institucionalidad, y medios comunitarios sin fines de lucro, donde en verdad prevalezca el verdadero periodismo, y no estas máquinas de lucrar, que son las empresas capitalistas dedicadas a la comunicación, y de poder también, porque no es un negocio cualquiera, ¿no? El negocio mediático da poder, y un inmenso poder, y como cualquier poder debe tener control social. Bueno, vamos a ver ahora unas imágenes del país que los ecuatorianos han construido, y del país con que sueñan en el futuro. Es muy importante que pasemos a esa sociedad del conocimiento, por eso es la inversión grande que se está haciendo en educación, en talento humano, en las becas, por ejemplo, en la zona económica de Yachay, traer ciencia y tecnología de otros países, para que justamente podamos elaborar productos con mayor valor agregado y podamos tener nuevas industrias de gran desarrollo para el país. Y lo que procura en este lapso es dejar enrumbado un país con hidroeléctrica para tener autonomía energética, con una nueva refinería grande, con petroquímica para dejar orientadas las grandes bases para la industria, un sistema vial que permita la productividad, gente estudiando por millones con mejores universidades por la evaluación que hubo, mejores escuelas, o sea, dejar una sociedad con la suficiente esperanza y la autoestima para gobernarse a sí mismo. En la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la victoria definitiva de todo un pueblo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza, tenemos que sostener los pueblos, esta es tu revolución. revolución hasta siempre, la ciudadanía presente, la ciudadanía presente, revolución hasta siempre, la ciudadanía presente, cantaremos y seguiremos, con el puñonato venceremos, somos una generación que por siempre lucharemos, con la fe de un nuevo mañana, la revolución llegó aquí mi pana, así que fuerte fuerte, y prepárate, soy en lo fiel, con la fe de un nuevo mañana, la revolución llegó aquí mi pana, hasta la victoria siempre. Presidente Correa, un niño ecuatoriano, una niña ecuatoriana que haya nacido en 2007 o que nazca ahora en 2014, ¿qué es lo que puede esperar para su vida? Bueno, una realidad totalmente diferente es el momento de su nacimiento, porque va a poder esa madre parir en condiciones adecuadas, en hospitales, pero hasta en la selva amazónica, etcétera, de última, con equipamiento de última tecnología, en condiciones óptimas, ¿no? Esa niña que antes, tal vez si tenía suerte, a los 5 o 6 años, si su madre pagaba 25 dólares, que se llamaba contribución voluntaria, iba a poder acceder de una escuela unidocente y con mucho esfuerzo iba a acabar la primaria, tal vez, ¿no? Si tenía que pagar libros, etcétera, esa niña, desde que nace, va a tener acompañamiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el programa Creciendo con Nuestros Niños, que es un programa de desarrollo infantil integral, pero creemos que de cero a un año tienen que ser los padres los directamente responsables, hay asesoría del MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Complementos Nutritivos, etcétera. De uno a tres años ya puede ir a uno de los centros de desarrollo infantil del Buen Vivir, los IBEBES, o seguir en el programa Creciendo con Nuestros Niños a cargo de sus padres con apoyo del MIES, o insisto, tenerlos en esos centros de desarrollo infantil donde reciben cuatro comidas, donde tienen profesionales atendiendo los tiempos completos. Luego, a los tres años, nada de esto existía antes, ya entran a la educación inicial de tres a cinco años y cuidado, ya está todo institucionalizado, todo planificado, ya está ejecutándose en parte, pero todavía no tenemos cobertura total, ni de lejos, o sea, tenemos que seguir trabajando en todo esto. Pero de tres a cinco años ya entra educación inicial. Ya a los cinco años pueden entrar en colegios ultramodernos como el que hemos visto en el reportaje y ya no es que tienen que pagar 25 dólares, sino que por el contrario, reciben desayuno escolar, si tienen jornada despertina reciben almuerzo, reciben uniforme gratis y reciben libros gratis, es decir, tienen estímulos para ir al colegio. Antes tenían desestímulos, antes tenían desincentivos, es decir, tenían que pagar y por eso una madre con cuatro hijos tenía que decidir a cuál mandaba y a cuál no mandaba. Luego, se nos gradúa, entra una universidad que ahora, por mandato constitucional, es gratuita y si son buenos alumnos y sacan, son el 5% más alto en el examen de ingreso a la universidad, pueden optar directamente por una beca completa a la universidad que escojan, normalmente las 100 mejores del mundo. O si no, pueden hacer la universidad en Ecuador gratuita y luego aplicar una beca de posgrado. Tenemos cerca de 8.000 ecuatorianos alrededor del mundo, muchos en las mejores universidades del planeta, becados por el país, por el gobierno de la revolución ciudadana. Entonces, esa niña que nace en el 2013 tiene una perspectiva totalmente diferente a una niña que nacía antes del 2000. cuando usted habla de gran inversión pública, si alguien sabe cómo dice, caramba, probablemente hay un inmenso déficit fiscal, lo cual implica un alto endeudamiento, el coeficiente de la PIB es 22, 23%, el de Estados Unidos está cerca del 100%, no sé cuánto esté el de Colombia. La dependencia del petróleo disminuyó drásticamente. En cuanto al total de presupuesto, el ingreso petróleo deberá ser la cuarta parte, la quinta parte, está entre el 20, 25%, pero por supuesto todavía nos falta disminuir muchísimo más esa dependencia del petróleo. Eso es lo que se llama superar la economía extractivista. Pero hay unos que hay en el infantilismo que superar la economía extractivista es cerrar la llave petrolera, no explotar las minas y probablemente salgamos de la economía extractivista para regresar a la economía recolectora. Explico, superar la economía extractivista es movilizar esos excedentes que nos dan los recursos naturales no renovables a otros sectores de la economía como la agricultura, la industria, el turismo, la economía, el conocimiento, el ejemplo que le he dado, las 8.000 becas alrededor del mundo, Yachay, la nueva ciudad de conocimiento, las cuatro nuevas universidades que estamos haciendo. Eso es superar la economía extractivista y estamos poniendo mucha énfasis en eso. Por supuesto, todavía estamos en una etapa muy vulnerable, con alta dependencia, menos que antes que todavía dependencia del petróleo. Entonces los opositores dicen, si Correa tuviera el precio del petróleo de 10 dólares, entonces no fuera tan exitoso. ¿Quién fuera exitoso en ese caso? Si me explico. Sin embargo, le insisto, o sea, hemos tomado las medidas adecuadas para poco a poco ir superando esa dependencia que todavía tenemos de nuestros recursos naturales no renovables. pero hay unos desafíos evidentes y hablo de la balanza comercial que están ya empezando a mostrar que ustedes están por buen camino en el tema del cambio de la matriz productiva porque solo por esa vía produciendo cosas nuevas que demanden con alto valor agregado, etcétera, que demanden los mercados internacionales, se puede pensar en que la economía ecuatoriana siga subiendo. Pero en la coyuntura el déficit comercial sigue creciendo y su gobierno ya empezó a adoptar medidas para reducir importaciones y meterle el diente a ese gran tema que es ese desbalance. ¿Ese diagnóstico que usted va haciendo es acertado o...? Sí, muy acertado. El talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es el sector externo, no es el sector fiscal como dice el fundamentalismo neoliberal, es el sector externo y en gran parte fruto del sistema monetario que tenemos, un tipo de cambio fijo extremo. Si Colombia tiene un problema del sector externo devalúa el peso, nosotros no podemos devaluar el dólar. Entonces, tenemos que buscar otra clase de medidas y es verdad, o sea, con el incremento del ingreso, eso es típico, Ecuador tiene un comportamiento típico de los países en transición hacia el desarrollo, estudie los diferentes casos, en que hay un momento en que tiene que invertir mucho y todavía no puede exportar. Por ejemplo, nosotros tenemos que invertir en hidroeléctricas, todavía no puede producir turbinas, hay que importarlas. Esto nos va a ahorrar combustible que estamos importando para termoeléctricas, pero en este momento solo tenemos que invertir, todavía no gozamos de los beneficios de esa hidroeléctrica que va a funcionar en los próximos años. Entonces, es normal, es común más que normal, en un país con las características de Ecuador, en la transición hacia el desarrollo, tener problemas en el sector externo básicamente en cuenta corriente, estamos muy conscientes de eso. Esto se agrava por el sistema dolarizado, por el sistema monetario que tenemos. Entonces, y sí hay que tomar medidas ahí, porque se está gastando por el incremento de ingresos, ¿no? Una clase media que mejora sus condiciones de vida, etcétera, se está gastando en bienes suntuarios, pesa los aranceles, pesa el impuesto a salida de divisas, en perfumes, en chocolate, en golosinas de Colombia, ya estamos cerca de 100 millones de dólares, hasta patas fritas que están importando al país, hasta carne para estas cadenas, Burger King, McDonald's, o sea, en esas condiciones, es más lo que quitan que lo quedan, darán algún puesto de trabajo, pero es mucho más lo que quitan que lo quedan, porque debe entender el pueblo ecuatoriano que sacar de las economías es como botar nuestro petróleo por la ventana, sobre todo, o sea, si es para un hidroeléctrico es buena hora, pero si es para perfúmenes, chocolate finos, papas fritas, carne para las hamburguesas, es como desperdiciar nuestro petróleo, entonces tenemos que limitar eso y estamos tomando las medidas del caso. ¿Eso le ayudará a superar el déficit? Esperamos que este año se reduzcan 800 millones a las importaciones con todas las medidas, porque otra cosa, mire, las normas técnicas para garantizar la calidad de los productos que importamos y los productos que se generan en la industria nacional, en Europa son unas 26 mil en promedio, Chile tiene más de 6 mil, nosotros tenemos 800, entonces no habíamos utilizado adecuadamente la regulación, incluso para proteger, no solo como medida para evitar importaciones, para proteger la salud del pueblo ecuatoriano, por ejemplo, bicicletas con plomo que nos importan o motocicletas altamente contaminadoras, entonces para garantizar la calidad de esos productos, estamos aplicando activamente esa regulación, se están incrementando las normas técnicas y eso va a limitar grandemente cierta clase de importaciones. Usted dijo que no le gusta la economía extrativista con la explotación minera, pero que le gusta menos la miseria, por supuesto, ¿qué significa eso? ¿qué consecuencias lo voy a Asuní que puede explicar? Mira, aquí hay mucho fundamentalismo y mucho infantilismo, ¿no? Y no toquen, no extraigan, no exploren, muéranse de hambre, pero qué preocupados por la naturaleza que son los ecuatorianos. Bueno, el ser humano también es parte de la naturaleza y la prioridad, incluso excluyente, que tiene el país es superar la pobreza, pero de ninguna manera es excluyente, es más, la pobreza te afecta el medio ambiente, pero hay muchos mitos que el que destruye la selva amazónica es la explotación petrólea. Mentira, lo que más está destruyendo la selva amazónica es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria y si tú no das alternativa de empleo a ese finquero que te está deforestando el bosque para poner ganado, seguirá deforestando el bosque, seguirá dañando la selva, la pobreza hace que contaminemos el agua dulce, la minería daña el agua dulce, de lejos el mayor factor contaminante de nuestra agua dulce son las aguas servidas en las grandes ciudades y como poblaciones sin adecuada infraestructura sanitaria botan sus aguas servidas a los ríos, entonces la pobreza también contamina y destruye la naturaleza, a diferencia de la opulencia, que contamina en mayor grado, pero contamina globalmente, no sufren directamente todos los efectos de su contaminación, el pobre que te contamina un río con aguas servidas, etc., y luego se va a bañar, bebe ese río, se perjudica su propia contaminación también, entonces el imperativo moral es superar la pobreza y no es excluyente de conservar la naturaleza, sino que eso va a reforzar esa conservación de esa naturaleza, de esa pachamama, pero aquí hay fundamentalismo que dicen, no, muéranse de hambre, no tengan educación, no tengan salud, pero no nos toquen la selva, y lo que más indigna es que muchas veces son extranjeros que vienen con esos cuentos, no, nos acaba de sacar un periodicazo, la revista Newsweek, sobre la decisión que tuvimos que tomar sobre Yasuní, dolorosa, pero necesaria, yo no estoy aquí para contentar a todo el mundo, sino para tomar las decisiones que considero responsables, ¿no? entonces los árbitros viven en el mal, que aquí vamos a destruir la selva y que corre un dictador, que no le importa la naturaleza, la humanidad, yo pregunto, ¿cuántas selvas virgen tiene Estados Unidos? ¿cuántos grupos no contactados tienen Estados Unidos? Entonces, que tengan un poquito de coherencia, que basta de tanto descaro, de tanta indecencia, de venir a imponer, o cuando ellos tienen la panza bien llena, imponer lo que ellos nunca hicieron, nuestra prioridad es vencer la pobreza, y eso no destruye la naturaleza, ayuda a proteger la naturaleza, pero obviamente habrá que intervenir responsablemente en selva amazónica, etc., para aprovechar nuestros recursos naturales. En ese orden de ideas, ¿qué proyectos nuevos se pueden esperar en petróleo, en cobre, en carbón, no sé, en las riquezas que tiene el carbón? Gracias a Dios, como Diosito aporta a los inútiles hace rato que yo estoy en primera fila, hemos descubierto nuevas reservas en el campo, uno de los campos más importantes petroleros que tiene Ecuador, Sachs. Si no se nos acaban en 20 años las reservas petroleras, esto nos da reservas para unos años más, pero Ecuador todavía no explora ni la mitad de la Amazonía donde está el petróleo no la hemos explorado, todo el suroriente. Esa es la ronda decimoprimera, que no te imaginas, la decimoprimera ronda petroleras, no te imaginas cómo la han tratado de boicotear los grupos estos irresponsables de siempre. Porque además, o sea, ni, 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 por el hospital, por la espuela, por la carretera, o sea, una inconsistencia, una doble moral terrible. Entonces, hay que explorar todo el suroriente, esperamos tener grandes reservas, hay que explorar el Golfo de Guayaquil para gas natural, lo estamos explorando, hay grandes indicios de que tenemos importantes reservas de gas natural. Hay que desarrollar, Ecuador no ha explorado ni el 2% de su territorio en cuanto a potencial minero, y podemos tener mayor potencial minero que Chile. Pero estas cosas, ¿cómo han costado? Primero, porque empezamos de bajo cero. Segundo, por la obstrucción, los obstáculos de ciertos grupos absolutamente minoritarios. Yo te pongo un ejemplo. Hay un importante yacimiento de cobre en una zona que se llama Inter, Cantón Cotacachi. Pero en ese mismo sector, ganamos 7 a 1 las elecciones presidenciales. Sin embargo, ese 1 se toma el nombre de todos e impide que entren los técnicos de la empresa nacional minera, etc., utilizan violencia, ya basta. Y después se llaman la boca hablando de democracia. Dicen que ellos son los que defienden los derechos humanos, etc. Todo es mentira. Esa gente no es ni siquiera sincera. Y lo que están es condenando a esas poblaciones al atraso, a la miseria, porque ahora, con las nuevas leyes que tiene el país, los primeros en beneficiarse de un proyecto petrolero, un proyecto minero, son las comunidades que habitan en esos territorios. Mañana, voy a la Amazonía, a la provincia de Sucumbí, voy a inaugurar lo que llamamos las comunidades del milenio. Vaya, vean el cambio drástico de esa gente que vivía en extrema pobreza a vivir en casas decentes con internet banda ancha, 24 horas, escuela del milenio, subcentro de salud. Le cambió la vida por la suerte de haber vivido en un territorio donde hubo un proyecto petrolero. Los primeros beneficiarios son las comunidades que habitan en esos territorios. Pero esta gente, pese a que le ganamos 7 o 1 en las elecciones, trata de impedir todo el tiempo. Entonces, ha habido obstáculos, pero Ecuador tiene que aprovechar sus recursos naturales, tenemos que explorar todo el suroriente para mayores reservas petroleras, tenemos que desarrollar nuestra riqueza mineral, tenemos que seguir explorando el gas en el Golfo de Guayaquil. En ese orden de ideas, la exploración se va a hacer, la posición del gobierno y la posición suya frente al tema ambiental, que evidentemente es muy sensible, o sea, cómo administrar para que no tengan la razón quienes hoy se están oponiendo. Es que es muy fácil, Leymar, te invito, mañana vuelo a Amazonía, si quieras acompaño, y cogemos calicóptero y volamos sobre la selva. Y verás que de repente si hay una torre y hay un claro, que es el puerto de una cancha de fútbol, una hectárea, pero verás centenas de hectáreas fue deforestada por ganadería extensiva. Entonces son mentiras, son mentiras que el petróleo, claro, la mala producción petrolera puede causar desastre como lo hizo Chevron, pero el proyecto Pañacocha desarrollado por nuestro gobierno ha ganado a nivel mundial por responsabilidad ambiental y por responsabilidad social, pues de ahí esta comunidad que voy a inaugurar es hecho con los excedentes petroleros de ese campo Pañacocha. Entonces no tiene por qué ser así la mala producción petrolera y la buena producción petrolera tiene impacto en Amazonía, pero un impacto muy reducido, muy concreto. Y lo que está destruyendo la Amazonía es la expansión de esta frontera agrícola y pecuaria. Pero esto no suena bonito a nivel político, no suena bonito por el discurso de barricada. Hay que decir que es el petróleo, la minería y no es cierto. E incluso, si fuera cierto, habría que analizar si vale la pena soportar esos impactos con el fin fundamental de superar la pobreza. Pero ni siquiera es cierto, no son objetivos excluyentes. Se puede tener explotación minera, petrolera responsable y con esos recursos superar la pobreza que también está afectando al medio ambiente con los ejemplos que he dado y otros muchos ejemplos. Hay que diferenciar varias categorías, ¿no? O sea, el modo de producción, había un modo de producción capitalista, todavía no logramos superar, pero ya hay grandes porcentajes de otros modos de producción. La economía popular y solidaria hemos avanzado muchísimo. la economía pública, ¿no? Algunos sectores donde directamente los medios de producción son del sector público, es decir, de todos los ecuatorianos. Todavía tenemos básicamente un sistema capitalista, pero con matices, al menos. Ha sido mitigado grandemente. Eso en cuanto a modo de producción. Ya en cuanto a sectores de producción, técnica de producción, lo que llamamos la diversificación de la matriz productiva, que es básicamente hacer nuevas cosas y mejores. El país siempre ha sido prácticamente monoproductor, sobre todo para la exportación. Al inicio, para la balsa, después de cacao, después de banano y ahora petróleo. ¿No? Y de repente, mire, 80% de nuestras exportaciones están concentradas en 5 o 6 productos. Es decir, no hay diversificación productiva y normalmente productos primarios, camarones, banano, el propio petróleo, etc. Entonces, la idea es diversificar la matriz productiva desarrollar sectores como el turismo, pero desarrollarlo en verdad. O sea, siempre se hablaba del turismo y nunca había una política de desarrollo y promoción turística, ya la tenemos. Significa desarrollar la agricultura, desarrollar la industria con una adecuada sustitución de importaciones. El error que se cometió en el proceso, en la industrialización sustitutiva e importación de la posguerra, es que fue tabla rasa, Todo se quería sustituir. Entonces, ya no se importaba el televisor sino las partes y se armaba aquí el televisor lo que era la falsa industria. Aquí somos selectivos a lo que podemos sustituir y estamos avanzando. Entonces, le insisto, yo creo que podemos sustituir papas fritas importadas, ¿verdad? Entonces, también estamos desarrollando el sector de la economía y el conocimiento. La industria cultural, donde un instrumento clave es la ley de comunicación, que exige, por ejemplo, que la publicidad en el 80% sea producción nacional, que si hay una canción extranjera hay una canción nacional, que los programas en los canales de televisión creo que 60% producción nacional. Entonces, eso va a impulsar muchísimo la industria cultural y como complemento de esto tenemos la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil que ya empieza a funcionar este año. Todo esto es lo que hemos llamado la diversificación de la matriz productiva. El cambio en la matriz energética que es parte de esa matriz productiva. Ecuador, cuando llegamos nosotros al gobierno, 40% aproximadamente era energía de origen hídrico, es decir, renovable, limpia, con la riqueza hídrica que tiene el país. Un 50%, 52% térmico y teníamos que importar, tenemos todavía que importar diésel que es altamente, primero, empeora el sector externo, segundo, altamente contaminante y el resto incluso importábamos a Colombia y Perú y nos vendían carísimos en ese paso. Cerca de mil millones habíamos gastado en importación de electricidad. En el 2016 con las nuevas 8 hidroeléctricas que estamos haciendo, 93% de la energía eléctrica será de origen hídrico. Podremos exportar energía. Entonces, esto también es un paso importante en la diversificación de la matriz productiva, en este caso la diversificación de la matriz energética. Presidente, le hago esta pregunta con respeto, pero a partir de todas las evidencias que he notado acá, ¿el Ecuador es viable superando la correa de dependencia? Mire, somos muy preocupados en eso. Yo siempre pido cada mañana a Dios, el creyente, ¿no? Que pasar por el poder y que el poder pase por mí. Y siempre he buscado en la vida ser útil, no ser importante. Y aunque Berto Alvarez dijo alguna vez, los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Yo quiero luchar toda la vida, pero jamás ser imprescindible, ¿no? Y somos muy preocupados en formar nuevos cuadros. Ponemos mucho énfasis en los jóvenes, yo estoy lleno de esperanza, porque veo jóvenes brillantes por doquier y un cambio de mentalidad. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Revener, acaba de cumplir 30 años. Es la presidenta más joven de América Latina y probablemente del mundo. Nuestra ex gobernadora del Guayas, actual candidata a la alcaldía de Guayaquil, 30 años. Otra persona brillante. Nuestra gobernadora de Tunguragua, 27, 28 años. Nuestra nueva asambleísta, Gabriela Díaz, me parece, que acaba de sustituir a un asambleísta que salió para ser candidato a la prefectura de Pastaza. Tiene 25 años. Entonces, apostamos mucho por los jóvenes. Tenemos verdadera fe en los jóvenes y ha sido una preocupación explícita de Alianza País preparar cuadros jóvenes que pronto tomen la aposta. Para mí, el mayor éxito sería el rato en que vengan los jóvenes y digan, presidente, sabemos que trabajó, hizo lo posible, dio lo mejor de usted, pero ya está mayorcito. Váyase nomás que nosotros vamos a seguirlo, vamos a ser mucho mejor. ¿Usted cree que es posible? En este sector de INTA, donde está el proyecto minero, ganamos 9 a 1. Pero ese 1 se opone a todo y habla en nombre de todos. Terrible. ¿Usted cree que es posible la superación de su desarrollo, la dependencia fuera de un proyecto regional de América del Sur? No, y hemos sido muy claros. O sea, eso es lo que pretende la izquierda boba, ¿no? Que en un país pequeño como Ecuador cambiemos el mundo mundial. Eso es suicida. Cambiemos la división internacional del trabajo. Debemos producir petróleo y pongámonos por decreto a producir software, satélite. Eso es absurdo. Imagínense un Evo Morales sin exportar minerales. Una Venezuela sin exportar petróleo. Eso es suicida. Y eso es lo que quiere imponer una sociedad izquierda supuestamente ecologista. Como que si ecologismo es patrimonio de la izquierda, es un eje transversal. O sea, si Pinochet era ecologista también era de izquierda. Si el Che Guevara no era ecologista no era de izquierda. Esas son las tonterías las novelerías. Y es un absurdo pretender que es un país pequeño como Ecuador cambiemos la división internacional de trabajo, cambiemos las relaciones injustas de poder a nivel mundial. Lo que sí podemos hacer es proteger a nuestro pueblo de esas injustas relaciones de poder o de las consecuencias de esa injusta división de trabajo. Pero sí, con la integración podemos tener mayor incidencia. Yo también creo que es difícil desde el sur, desde América Latina cambiar el injusto orden mundial. Yo creo que lo pueden hacer los ciudadanos indignados del primer mundo. Por eso el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street, etcétera, dan tanta esperanza. Pero bueno, tal vez se lo pueda lograr, pero integrados, juntos, individualmente, países pequeños como Ecuador, Bolivia, tratar de cambiar ese injusto orden mundial. La división internacional de trabajo es suicida y eso es lo que buscan ciertos izquierda boba, que creen que es izquierda radical y la más funcional a la estatus quo y a la derecha. La línea central es de ese proceso de integración que pudieran ayudar a toda la región a superar la situación actual. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se la imagina esa integración en un futuro? Bueno, es un Nasur, por ejemplo. Ustedes se pueden imaginar que todavía comerciamos en dólares, una moneda extra regional. Y con eso extraen riqueza pues en nuestras naciones es lo que se llama el impuesto al señoreaje. El que emite dinero, tú eres especialista en eso, capta pues parte de la riqueza. El ejemplo es muy fácil. Si yo le vendo una silla a Venezuela que cuesta 10 dólares, Estados Unidos, por emitir un billete de 10 dólares como que se capte una silla ecuatoriana. Entonces, tenemos que ir a sistemas de compensación como es el SUCRE, el Sistema Único de Compensación Regional. Es decir, yo te vendo 100, tú me vendes 80 y solo se transfieren 20 y el resto cobramos en moneda nacional a nuestros respectivos exportadores. Tenemos que ir a un fondo de reserva regional, que son cosas tan obvias. América Latina transfiere centenas de miles de millones de dólares al primer mundo. Financiamos al primer mundo. Financiamiento que se requiere para nuestro desarrollo. Pero no solo financiamiento, porque financiamiento es que yo doy 100 y después me vuelven 100. Es transferencia neta de riqueza. Porque a la vez que mandamos nuestras reservas al primer mundo, centenas de miles de millones, estamos hablando de unos 400 mil millones de dólares, ¿ya? Y tal vez por esas reservas nos dan 0.5%, 1% anual, al mismo tiempo nos endeudamos al 7,8% con esos mismos países. Y los billetes no están marcados, son nuestros propios billetes. Cuando deberíamos tener el fondo de reservas del sur. Es más, coordinando reservas necesitan menos reservas. Es como la acción colectiva. es si tú quieres, si tu casa cuesta 50 mil dólares, ¿ya? A la final es tú solito no puedes pagar para protegerte un incendio en tu casa. Pero si hay 50 casas de 50 mil dólares y cada uno pone mil dólares, ya se tiene 50 mil dólares para cubrir el incendio de una casa, reponer esa casa. Y la probabilidad de que todas las casas se incenden es mínimo. Entonces, lo que no lograbas individualmente lo puedes lograr colectivamente. Con la misma o menos cantidad de reservas, poniendo juntas las reservas, que se llama en inglés pooling reserves, puedes tener mayor cobertura que cada uno teniendo en el extranjero sus reservas, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, etc. Además de que acabas con esa barbaridad de estar financiando al primer mundo y transfiriendo riqueza al primer mundo porque son recursos tuyos que los pones al 0.5, al 1%, en Estados Unidos, en Canadá y luego te prestan esos mismos países al 7, 8%, un absurdo completo. Usted dijo alguna vez que lo más difícil es el cambio cultural. ¿Qué avance se ha tenido y qué obstáculos hay que enfrentar todavía por delante? Sí, el cambio cultural hay muchas cosas que nos inmovilizan. Por ejemplo, la eterna victimización. Somos los pobrecitos, nos explotó Estados Unidos, los españoles fueron unos malvados, entonces no tenemos que hacer nada porque somos los buenos y los malos son los que tienen que cambiar. Entonces, si nos iba mal en algo, íbamos a echarle piedra a la embajada de Estados Unidos. Entonces, ya hay que acabar con esa victimización. Claro que ha habido explotación en América Latina. Lo he dicho, soy el primero en reconocerlo, pero los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos y hay mucho que cambiar. O el paternalismo, por ejemplo, con nuestros pueblos ancestrales que tantos años han. Pobrecitos y los otros las víctimas. No, sí, hemos sido explotados. Entonces, como son víctimas, se cae un error muy grave. Creer que tienen supremacía moral sobre los no victimizados. No, las víctimas son eso, víctimas, pero no son mejores ni peores que el resto. Hay que reparar. Esa injusticia, por supuesto. El creer que tienen la respuesta a todo el mundo. Ellos son los que tienen el buen vivir. No es verdad. Ellos son los que han sabido cuidar la selva. Por supuesto, si son 3.000 guaranis, el impacto en la selva va a ser mínimo, pero si son 300.000 guaranis, con las mismas técnicas de producción que tienen ahora, vamos a ver el impacto en la selva. Y se vive engañando, sobre todo, una izquierda infantil, insisto, con estos mitos, ¿verdad? Entonces, esa victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos, a nuestros pueblos ancestrales. Además, que se le ha hecho creer que por eso tienen supremacía moral, que solo hay buenos. No. Hay buenos dirigentes indígenas, hay malos dirigentes indígenas. Hay buenos indígenas, hay malos. Donde más violencia intrafamiliar hay es en el mundo indígena. Donde más alcoholismo hay es en el mundo indígena. Pero estas cosas no hay que decirlas, ¿no? Se creen que tienen todas las respuestas, que ellos tienen el buen vivir. No es cierto. Nuestros pueblos indígenas no viven bien y se confunde miseria con folclor. La miseria no puede ser parte del folclor. En el siglo XXI, cualquier grupo humano tenga acceso a servicios básicos, agua potable, acantarillado, vía de comunicación, telecomunicaciones, electricidad. Eso no se puede llamar folclor, eso se tiene que llamar miseria, injusticia. Pero se las consideran parte del folclor y así los inmovilizan. Y por último, por ser víctimas eluden a su responsabilidad. También hay responsabilidad de ellos, de su situación. Pudieron reaccionar antes, pudieron estar unidos. Y esto que te hablo a nivel de grupos indígenas, también hablemos a nivel de nuestros pueblos. ¿No? Hemos sido explotados, entonces que cambie el resto. Yo no tengo que cambiar nada porque yo soy el bueno, tengo todas las respuestas y el resto no. El resto es el que tiene que cambiar. Y así nos inmovilizamos. Ese es el cambio cultural. Dejar de justificar todo. La impuntualidad. Qué mayor falta de respeto, qué mayor ineficiencia. ¿No? Entonces, si hablamos de impuntualidad aquí en Ecuador, la culpa es el gobierno porque no hay buenos medios de transporte. Yo estudié en Urbana Champaign, en Illinois. Es la ciudad con mejor transporte de Estados Unidos, de las ciudades pequeñas. Y los ecuatorios siguen llegando tarde. Entonces, ya no tenían pretexto y cuando les preguntaba por qué llegaste tarde, no, es que es feo llegar a puntual. O sea, ya era una virtud la impuntualidad. Y así justificamos todo. Y si justificamos todo, ¿no? Einstein decía insanity, insanidad es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Muchas veces nuestros pueblos quieren que todo cambie sin cambiar absolutamente nada. Eso es imposible. Eso es parte de ese cambio cultural. Exigirnos mucho más. Lograr la cultura de la excelencia. No ser tan autocomplacientes con nosotros mismos. Parar esa victimización y por otro lado ese paternalismo. ¿Qué fue lo que cambió el economista, el profesor Rafael Correa en esos siete años? ¿Qué cambié yo o qué yo pude cambiar? ¿Qué cambió usted? Bueno, he aprendido muchísimo, ¿no? Cosas que no te enseñan los libros de texto, por ejemplo. Todos sabemos que la infraestructura es muy importante para el desarrollo. Que aumenta competitividad sistémica, productividad. Yo nunca me imaginé el impacto que tenía en autoestima la gente. Sentirse ya parte de una sociedad porque ya tengo el buen carretero. El sentirse igual que el resto del mundo porque nos habían acostumbrado que éramos inferiores y que sólo podíamos tener más los carreteros. Eso jamás me lo imaginé. Y eso es tal vez el cambio más importante, el cambio en la actitud de nuestro pueblo. Un pueblo para el cual antes todo era imposible. Nos consideramos inferiores, nos habían acostumbrado a eso, nos habían bombardeado los poderes mediáticos. O sea, las buenas noticias no eran noticias, sólo las malas. Todos éramos corruptos, perezosos, inútiles, etc. Entonces, eso ha cambiado. Ya no nos dejamos atemorizar, no nos dejamos acomplejar, hemos recuperado la esperanza. Y eso ha sido en gran parte por la obra pública. Eso no te lo dicen los libros de texto. Entonces, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Hemos aprendido muchísimo en la administración pública, hemos tenido que hacer camino al andar, cosas que no existen, no hay manuales, no hay manuales para la institucionalidad de un Estado. Esto depende de la realidad de cada país. No hay manuales para la agenda presidencial, por ejemplo, cómo organizarla, etc. Entonces, se ha hecho muchísimo camino al andar. Presidente, muchas gracias por esta conversación. Le dejamos espacio para que dirija un mensaje final. No, sólo a Ecuador y a la patria grande, ¿no? Lo hemos dicho en esta intervención. Ese sueño de nuestros libertadores de la integración de una nación de naciones ya no es sólo un sueño, es una necesidad de supervivencia, sobre todo para los países pequeños. Un Brasil puede ser un caso diferente, pero sobre todo para los países pequeños. A no dejarnos engañar, a no dejarnos someter, a acabar con el colonialismo sin soberbia, a tenernos fe en nosotros mismos. Y con esa autoestima recuperada, con esa fe en nosotros mismos. Con esa unidad latinoamericana no habrá cosa que no podamos lograr. A exigir a los diferentes pueblos de Latinoamérica esa integración y sistemas realmente de justicia social para todos y para todas. Estados realmente populares y no los estados burgueses que han caracterizado a nuestra América Latina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Y siempre bienvenidos a Ecuador. Muchas gracias.